Bueno, es un placer saludarles. Como pueden ver, estoy muy bien acompañada el día de hoy con Pedrito Fernández, el señor Pedro Fernández. Gracias. Muy bien, muy bien. Contento de saludarte. Es un placer poder verte, poder conversar contigo. ¿Qué te trae a Los Ángeles? Híjole, pues me trae, imagínate que me trae un concierto. Después de dos años y dos meses de no hacer conciertos, finalmente tenemos la oportunidad de volver a los escenarios. Estamos con muchísima alegría, con mucha ansiedad y sobre todo muy contentos de que sean Los Ángeles la primera ciudad que nos permite retomar esto, que es algo que no se puede describir fácilmente. Estar arriba de un escenario, tener la interacción con el público personalmente, poderlos ver a los ojos, cantarles, gritar, bailar, festejar, celebrar y hacer todo lo posible porque el público lo disfrute como realmente lo deseamos, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, estoy contento, muy feliz de este concierto que llevaremos a cabo en el Microsoft Theater este 20 de mayo. Bueno, tuvimos el privilegio de estar contigo hace unos instantes en la cabina del Terrible y pudimos ver que tienes muchas aptitudes para ser locutor. Porque hablo mucho, yo creo. ¿Cuál es el sentimiento cuando estás, por ejemplo, la interacción, como tú dices, en el escenario es una, en la radio es otra? Lo que pasa es que yo creo que todo es bonito, ¿no? La música es preciosa, escucharse en la radio, escuchar una playlist está maravilloso. Transmitir a través de la radio, un programa de radio, poder platicar con el público, poderle decir lo que uno piensa, en fin, eso me parece muy bien. Pero la relación o la interacción que te permite el escenario personalmente con el público, pues es completamente diferente. Puedes percibir exactamente cuál es la emoción que el público está viviendo en ese momento dependiendo de la canción que estoy cantando. Percibir cuál es su sentimiento de estar en ese lugar, de verte, las ganas, la alegría, la luz en los ojos, ¿no? Las expresiones del público cuando te ven, cuando cantas, cuando aplauden, cuando bailan, cuando celebran y de alguna manera están disfrutando al 100% lo que está pasando. Entonces, por eso creo que la parte del escenario no es fácil de describir y sí creo que es la mejor parte para mí, por lo menos es lo mejor que puede pasar. Entre las cosas que tú has hecho en más de 40 años de carrera, nosotros tenemos ahorita en mente lo más reciente, que fue la miniserie en Telemundo del Santo Patrón. ¿Cómo te impacta esto? ¿Cómo crees tú que le enseña a las nuevas generaciones poder ser diverso en tus diferentes facetas? Mira, yo creo que yo siempre he sentido el compromiso de hacer diferentes cosas, de ser versátil, de presentar cosas diferentes, de que mis proyectos sean innovadores, de que los proyectos que estoy llevando a cabo sean lo que el público está esperando ver con Pedro Fernández. Malverde fue una extraordinaria oportunidad de ser algo diferente, nunca había hecho una serie de época, nunca había dado vida a un personaje legendario, con tantas leyendas, valga la redundancia, con tanta información urbana, que está muy lejos de la realidad. Así lo descubrí una vez que me metí dentro de este proyecto de Jesús Malverde, del Santo Patrón, y me encantó. Entonces, al final creo que también es una forma de crecer, una forma de ser diferente, una forma de mostrarse en otro plano, realmente cuáles son tus cualidades como actor, en qué nivel de actuación te encuentras para poder llevar a cabo un personaje de este calibre. Después de Malverde me metí en un proyecto original de Mariachis, que es un proyecto que me encantó, y que desde que me lo propusieron yo dije, yo tengo que hacer esta serie, porque tiene que ver con la música mexicana, tiene que ver con el mariachi, que es lo que he hecho toda mi vida, y dije, esto es una maravillosa oportunidad de poderlo llevar a la pantalla, de poderlo plasmar en una serie, conjuntamente con una historia familiar preciosa, con una temática y una problemática, que desafortunadamente hoy por hoy estamos viendo con mucho mayor frecuencia en el mundo. Tú hablas de ser diferente, tú hablas de las cualidades de poder estar activo, de poder hacer todas estas cosas. Eres una persona muy balanceada, hablas de que eres una persona que piensa en su salud, se cuida, lo podemos ver. En esta época en que tenemos los medios sociales y todas estas redes que le dan tanta exigencia a los jóvenes, ¿qué mensaje le envías a aquellas personas que sufren de salud mental, porque no saben encontrar ese balance de entender cuáles son mis cualidades, cuáles son mis diferencias, y sentirse presionados por los otros adolescentes? Mira, yo creo que los seres humanos a veces pasamos por alto el darle prioridad a las cosas que realmente nos gustan, sentimos y para lo que somos buenos, ¿no? A veces queremos hacer algo que no es lo que mejor se nos da, y entonces entramos en un conflicto porque, pero si yo quiero jugar fútbol, si yo quiero ser el mejor futbolista, pero si mis cualidades no están para eso, sino para jugar béisbol, y al béisbol le pego muy fácil, pues yo tengo que desarrollarme y disfrutar en eso. No quiere decir que no puedas jugar fútbol. Esto es un ejemplo X, ¿no? Creo que la salud mental está primero que nada en una base de un entorno familiar importante, ¿no? El estar rodeado de personas que te quieren, el estar rodeado de personas con las que te llevas bien, que tú quieres, con los que platicas, con los que te diviertes, con lo que te hace sentir bien. Esas relaciones tóxicas que luego que se dicen que hay mucho amor y todo, pero lo único que está ocurriendo todos los días es estar en un constante ataque y en un constante conflicto, pues será mucho el amor, pero el conflicto no te hace sentir bien, y la estabilidad emocional, que es una de las principales herramientas para que tú te sientas bien mentalmente, no está, pues evidentemente el rebote es estar inestable mentalmente hablando. La comida, lo que te gusta tomar, lo que te gusta, si te gusta caminar, si te gusta ir a un parque, si el contacto con la naturaleza te viene bien, si te gusta ir a la playa, creo que hay que darle prioridad a las cosas que nos hacen sentir bien y a las cosas que nos hacen vivir la vida de una manera más plena, y creo que por consecuencia eso te traerá una mejor estabilidad mental. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tienen Pedro Fernández. Recuerde que va a estar en el Microsoft presentando su concierto aquí en la ciudad de Los Ángeles el viernes por la noche, ¿verdad? Sí, viernes por la noche estamos en el Microsoft y los esperamos. El sábado voy a estar en Coachella en el Casino Spotlight. Y en San Diego. Y en San Diego el 22, el domingo 22. Allá estamos en Pala Casino para que nos acompañen. Muchísimas gracias y ya sabe que tiene una cita con nosotros aquí siempre para presentarles a gente como Pedro Fernández. ¡Gracias! Música ¡Gracias!